Pídala con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con todo loche Échese un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la ica del pueblo La mujer de los huevotes Y como este lágrimo de las mujeres las divón Y de los hombres A todas mis enemigas que quisieron imitarme Me acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amores tu y a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Yo me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl, Viera y Selena Que hoy bien me recibirá Que en mi lindo San Simón Hay una última branda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi careta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las pandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Muchísimas gracias Tenemos complicaciones como el teleamón acá Pero espero mil disculpas Lo mejor que te puedo decir Es que te va a llamar Y lo peor que tú puedes hacer Es querer regresar Lo mejor de tu vida Pues yo no lo puedes negar Y lo peor de mi vida Es tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó Fue conozcerme a tu edad Y para hoy mire mi amor Vas a tener que llorar De lo mejor que te pasó Fue conozcerme a tu edad Nunca olvidarás quién fui Esto lo puedo jurar Inolvidable Siempre dicen mis sexos amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable Si me dicen que no son flores Respondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Eso Lo mejor que te pasó Fue conozcerme a tu edad Y para olvidar mi amor Vas a tener que llorar Y para olvidar mi amor Lo mejor que te pasó Lo mejor que te pasó Fue conozcerme a tu edad Y para olvidar mi amor Y para olvidar mi amor ¡Suscríbete y activo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Que sigan tocando la tambora Y eso que más me guste Que toquen mi canción Que digan y que abren lo que quieran Así que les importa Así como soy yo Ahora me voy de tequilera Me voy de malandrina Y que toquen mi canción Y voy a regresar a Morazón Y voy a visitar el barrio Con el amor en el corazón Toda la noche que me toquen la tambora La chacalosa vivirá loca también El sinaloense me lo voy a zapatir Pero que toquen mi banda la cara en aval Y también la milenio señores Soy monedita de oro Y me vale que no me quiera Soy monedita de oro y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Voy a tomar Voy a tomar Voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Patatones acostados así es como quiero andar Y con blusas desgotadas Las cubis voy a enseñar Y aunque digan lo que digan Esto es mi vida loca Saludos muy especiales para cada uno de ustedes Y les voy a disfrutar a lo máximo Soy monedita de oro y me vale que no me quiera No soy monedita de oro y me vale que no me quiera Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Aquellos que a mí me juzguen Primero que me mantenga Voy a tomar Voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Patatones acostados así es como quiero andar Y con blusas desgotadas las cubis voy a enseñar Y aunque digan lo que digan Esto es mi vida loca Muchísimas gracias Espero que la están disfrutando a lo máximo ¿Alguna canción que ustedes se... Díganme qué canción quieren ¿Cuál? ¿Quieren la socia? Ahí le va la socia entonces Para cada una de ustedes que son socias Vamos a ver si la encontramos por acá Levanten la mano toda la socia por favor ¡A mí me gusta! ¡Este es de Transimón! ¡Eso! ¡Este es de Transimón! 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 Y en la última cláusula ¡Este es de Transimón! ... Tú le dabas la ropa Pero yo sí la quito ¡Ay! ¡Me cae! ¡Que no me aguito, amiga! Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate con tu fiesta de bodas Yo con la pasión de la llama ¿Cómo ves si cerramos el trato? Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más tu detalle Tú le dabas la ropa Pero yo sí la quito ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Te haré caminos de pilas Y quiero ganar la banda Dos, tres, cuatro, cinco días Demóstrale a ese canalla Que no sufro por su ausencia Que yo no defierta en fiesta Y que no importa su presencia Por ser caso me miraran Que se me sube lo alegre Y me agarro coquetiendo Con el primero que encuentre No crees que soy hembra fácil Lo que pasa es que no quiero Recordarme de este gacho Que me salió traicionero Ay, 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 ay Que con ti casco Y como una paloma Que cruzan los mares Ya me siento libre Ay, 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 ay Que me sirvan más Que pasan muchas Y se rejice Lo que no se me hago iré Fuerte aplauso La gente que salió ¿Acaso me miraran? Que se me sube lo alegre Y me agarro coqueteando Con el primero que encuentre No crees que soy hembra fácil Lo que pasa es que no quiero Recordarme de ese gacho Que me salió traicionero A todas las tequileras Que les han hecho lo mismo Deberían levantar A la frega de esos canijos Mira qué feliz me siento Desde que ando en la parranda Con las milas de canciones Se me alegra todo el alma Ay, 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 ay Ay, que contenta estoy Como una paloma Que cruza los mares Ya me siento libre Ay, 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 ay Ay, que me sirvan más Que pasan muchas Y se rejice Lo que no se me hago iré Ay, 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 ay Ay, que contenta estoy Como una paloma Que cruza los mares Ya me siento libre Ay, 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 ay Ay, que me sirvan más ¿Qué pasó a un muchacho? Se arranca y se loca ¡No se me huiré! Esta canción siempre me deja matar Y ahora como quieren siempre matadoras Les vamos a buscar otra también Todos tenemos el deseo a enamorarnos Todos por aquellas personas enamoradas No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad Yo no me queda más Sin tu regreso y sería Una impositividad Y esto que no es el amor Lo que añegas Lo que dices Y nunca pasó Que son más dulces Recuerdos de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás Tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que le inventaba el corazón Mi corazón que hoy tiene Que me llegó solo a mi voz Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí El amor más bello Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día te quedarás Tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que le inventaba el corazón Mi corazón que hoy tiene Que me dejé como solo a mi voz Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Y es para mí Bueno Más bello Bueno Más bello Muchísimas gracias Siento con los aburridos Fíjense Ya recibí aquella carta En cual me mientas la madre Vengo a decirte en tu cara Que respuedes a mi madre No quise seguir contigo Porque tú eras un cobarde Pues ya lo traías Terencia Igualito Que tu padre Según muchos me querías Tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras Pase chicas A tu madre Pa' que veas que tengo perro Te lo mataré esta tarde Y mira charcos muy grandes Pa' que se juntan Yo y tu madre Y le pones salvavida a la vieja Pa' que nos llogue la güey Y arriba el último vino Acepto la ventanita A las cuatro de la tarde Las otras veintitres horas Pase chicas A tu madre Pa' que veas que no hay agüite Un palito Quiero darte Pa' que le des de madrasos A la piñata De tu madre Dale, dale, dale Dale, dale, sabroso Dale, dale, dale Dale, dale, sabroso Este beso es pa' tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Chequen todos A su madre Y yo me voy a chingar a mi tía Muchísimas gracias Yo me voy a chingar a mi tía también ¿Quieren más? ¿Cuál quieren? ¿Qué? Me gustaría que hicieran dos millones Seguían veniendo conmigo Pero público ya es necesario Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez Aguimax De nada Como la flor Como la flor Como cantor Como cantor Tu queriste tú Me marejito Me marejón Yo se predé Ay, como me duele Ay, como me duele Beso Saborcitas Encima, sí, señor Si vieras Cómo duele Veneno Con tu adiós Te llevas Mil corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te herí Todo el amor Todo el amor Que puderá Como la flor Como la flor Yo canto amor Yo canto amor Tu queriste tú Me marejito Me marejón Yo se predé Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Eso Eso Lele Como la flor Como la flor Yo canto amor Yo canto amor Me diste tú Ese marejito Me marejón Yo se predé Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y como me duele Tú eres el primero Haz lo que vuelva Como se quiere Como se quiere A un amor Y que es verdadero Haz lo que vuelva Porque yo Sin él me muero Pues si alejaste Sabre Si cantaste Vuelva A ver Y que no me duele Y que no me duele Y que no me duele Pero es inútil Sin querer Por ti Suspiro Qué mala suerte Era verte Conocido Pues si alejaste Saber Sabe Dios Si jamás Te vuelva A ver Por y donde quieras Que yo voy Siempre te busco Con la esperanza De mirarte Solo un momento Yo no te inculco Que sentí De lo que ahora siento Pues si alejaste Sabe Dios Si jamás Te vuelva A ver Muchísimas gracias Nosotros vamos a continuar También con los Sí No Ni No No Ni ni O Ni 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 ¡Gracias! 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 la fiesta de San Silva. Los amigos van a saludar desde Elisa de Concepción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Tiene que subirse tu nombre! ¡A la otra! ¡Oh wolltey! ¡No se lo hubiera la patata! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Relaje, pongo, relajo... ¡Francimiento ya, pues! ¡Francimiento ya, pues! ¡Es para agarrarlo por algo! ¡Ey! ¡Garrarde, pues! ¡Ey, en los copas! ¡Tú es, cabrón! ¡Ah, escandillas! ¡Ey! ¡Que te escudas a la cachita, ya para hacer la cibulaca, pongo! ¡Haz, ya, a ver! ¡Haz, ya! ¡Echale polvo! ¡Echale polvo! ¡Echale polvo! ¡Echale polvo! ¡Echale polvo! ¡Vamos! ¡Echale polvo! ¡Ahhh! ¡Gracias!